En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero ponerme en tus manos en esta mañana. Quiero hablar de ti, Señor mío, no de mí. Hablaría mentira si hablara de mí. Debo decir verdad que llevo en mi corazón. Debo confesar que tú eres el amor de mi vida, que tú eres el Dios de mi corazón. Tú eres la meta de mi caminar, el consuelo en mis caídas, alivio en mis dolores, esperanza en mis penas. En ti vengo sosteniendo mi vida. Quiero que la sigas sosteniendo, Señor. Sé muy bien que tú vives para mí. Ahora quiero vivir para ti. Tú me buscas sin descanso en la inquietud de mi vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A corazón abierto, como he puesto a estos momentos de reflexión. Quiero iniciar el segundo salmo. Versículos del 1 al 3. Estos son los tres primeros versículos. Dios, sí, por razones humanas se realizan los malos deseos de los hombres, que a veces llevan a la perdición. Lo que bien pensamos es la forma de estar unidos a Dios. Y eso, eso que queremos bien, Dios lo quiere también. Por tal motivo, lo que pensamos, lo que queremos, lo que realizamos, debe ser agradable a nuestro Dios y también a los ojos de los hombres. Esta forma de dar testimonio cuesta mucho la coherencia de vida. Pero, esa exigencia también divina, que nos salva. Versículos del 4 al 5. El Señor, el Señor, el que reina en el cielo, se ríe de ellos luego, enojado, los asusta, lleno de furor, les dice. Esta forma de entendernos, de entender estos dos versículos, no es forma sencilla, porque se requiere un sentido espiritual. ¿Qué quiere decir estos dos versículos que Dios se alegra cuando su obra crece y florece para bien, no de Dios, para bien de los que están en la obra de Dios? Versículo 6. Ya he consagrado a mi Rey sobre Sion, mi monte santo. Sion significa contemplación. Es decir, quien ha descubierto a Dios, se queda con Él para siempre. Si ahora es tuyo, siempre lo será. Dios puede verse con un corazón limpio. Se contempla con la conciencia clara. Vivir de cara a Dios. Ahí al final, lo contemplarás para siempre. Versículo 7. Voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Es el tono del bautismo, lo sabemos. El de la transfiguración. Anunciando e inaugurando tiempos nuevos favorables. Dios nos favorece. Dios mío, se me ayuda en cada momento. Nunca me dejes. Él está con nosotros, abriendo espacios para poder ayudarnos a realizar nuestra vida. Él nos ama de modo incomprensible, de modo misterioso. Versículo 8. Pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad y yo te los daré. A veces se nos pide con intención del provecho, se nos pide con intención del provecho temporal. Dios quiere llenar el corazón de amor, de ternura, de paz, de alegría. Él da para bien y quiere producir frutos que nos trasladen a la vida eterna. No hay que evocar nuestra vida pensando que este mundo es suficiente. Dios es el que es suficiente. Versículo 9. Con cetro de hierro destrozarás a los reyes. Lo usarás pedazos como a ollas de barro. Este versículo quiere decir que la verdadera justicia viene de Dios. Este mundo es injusto. Este mundo es un paso, no un espacio para quedarse. Debemos superarlo continuamente. Todos los días emprender una batalla por ir más allá. Pensar más allá. No esperar del hombre lo que no puede dar. El descanso del ser humano no está aquí. En Dios está el descanso que el hombre busca. El descanso de su corazón, de su alma. Ahí está su salud, ahí está su salvación. Versículo 10. Reyes, reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto y aprendan bien esta lección. Este versículo es también maravilloso. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Nos salva. Quien descubre su pecado, ha dado el primer paso, que confiese su pecado. Segundo paso. Por humildad se sabe que Dios es grande y que nosotros seguimos siendo pequeñitos. Esa es la humildad. Ese es el bien. Cuando nosotros somos humildes, nos hacemos un bien. Y también para los hermanos. La humildad se tiene que notar en nuestra vida. Hacer ejercicios diarios de humildad con las cosas más sencillas. Pero que sabemos que Dios las quiere. Que Dios las pide. Versículo 11 y 12. Y con este terminamos el salmo 2. Es decir que todo se encamina al Dios Todopoderoso. Saber aceptar con su misión, no con rebeldía. Refugiarse es señal de sometimiento. Es decir, no pelearse con Dios. Estar de acuerdo con Dios. Y tener la disposición a lo que Él quiere. Cuesta trabajo, pero nos hace bien. Nos abre el camino para seguir con Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Señor mío. Eres incomprensible. Me regalas cada instante. Me atraes. Me derramas tu amor. Me descargas tu dulzura. Estás presente siempre. Oh Dios, me consagro sin excusa. Te pertenezco sin condición. Dios mío, soy para ti y no tengo nada material que ofrecerte. Aquí está mi vida. Te doy gracias porque mi corazón percibe lo hermoso que eres, lo grande que eres para mí. Me quieres contigo y me regalas la grandeza de servirte. Gloria a Dios, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es A Corazón Abierto. Amén. Amén.